Nos encontramos en una plaza que para nosotros es muy importante y sobre todo porque muy pronto va a cambiar de denominación y se va a llamar Plaza de María Cegarra. Como bien saben ustedes, dentro de la política que estamos llevando a cabo queremos dar más visibilidad a las mujeres y precisamente por su condición de féminas han estado relegados a un segundo plano de toda la historia y queríamos tener esta oportunidad de ponerle la denominación de María Cegarra. También es importante otras visitas que queremos compartir con los medios de comunicación que vamos a hacer a lo largo de la mañana de hoy. Vamos a visitar la calle Saura, que ya está remodelada, vamos a ir a la calle La Gloria y Subida a San Diego, que estarán listas dentro de muy poquito tiempo y como muy bien saben han sido obras que han sido posibles gracias al superávit de Hidrogea. Pero también si hablamos de un potente y ambicioso plan del casco histórico, impotente es saber recuperar nuestro casco histórico y también para nosotros es importantísimo tener completas las excavaciones de todas las zonas arqueológicas y como bien saben, y así lo anunciamos en el Consejo de Administración de Casco Antiguo, estamos y es nuestro compromiso esperando tener ya listo y pormenorizado ya al detalle el presupuesto para solicitar un préstamo y acometer esta importante actuación, que no es otra que la de poder excavar todo nuestro centro histórico. Como decía, tenemos casi ultimado el presupuesto de todas las parcelas que se van a someter a la excavación. Estamos seguros que con esta actuación el gobierno va a dar de nuevo una clara evidencia de transparencia, de claridad, de rendición de cuentas, pero lo más importante, de que queremos y sabemos trabajar y proteger el patrimonio arqueológico como siempre ha venido haciendo este Ayuntamiento de Cartagena.